Efectivamente tenemos una presentación el día 17 de mayo a las 17 horas en ese recinto hermoso que es el Centro Cultural Ignacio Ramírez, el Nibromante. Y bueno, pues todo el mundo está invitado, esperamos que puedan asistir. Se va a poner muy bonito porque vamos a tocar mucha música de compositores mexicanos para cuarteto de guitarras. Tenemos muchos compositores del nacionalismo mexicano, aunque mucha de la obra que estamos tocando no fue necesariamente compuesta para cuarteto de guitarras, tenemos los arreglos, o se están haciendo algunos, de compositores como el maestro Juventino Rosas, José Pablo Moncayo, Manuel M. Ponce. También tenemos otros compositores que realmente hicieron música para guitarra, como es el maestro Julio César Oliva, el maestro Gerardo Tamés. Y por ahí tenemos música de un compositor guanajuatense, aquí de Apaso Altense, un buen amigo guitarrista y compositor que es Gilberto Molina. Entonces tenemos variedad de compositores, desde el nacionalismo mexicano hasta compositores actuales. Tenemos que la guitarra es un instrumento tan popular que te aseguro que hasta usted tiene por ahí su guitarra colgada, si no está en la pared, la tiene guardada en su estuche. Casi la gran mayoría de gente aquí en el país tiene su instrumento. Entonces es tan popular que es un instrumento que, sí es cierto, no es un instrumento que pertenezca a una orquesta sinfónica, como es un violín, como es un fagot, etc. Muchas veces va alguien como invitado para ser parte de alguna obra o como solista. Lo interesante de este concierto es que tenemos obra, como le comentaba, que fue compuesta especialmente para el cuarteto de guitarras. Y entre ellas, el lenguaje que muchos de estos compositores utilizan son algunos efectos que no son necesariamente comunes cuando se escucha la canción por ahí acompañada por la guitarra, sino ya son efectos con lenguajes diferentes para la guitarra, slabs que suenan, percusiones en la misma caja del instrumento. Entonces tratamos de emular, por ejemplo, en el arreglo que tenemos del maestro Moncayo del Guapango, que es una obra orquestal, imagínate, o sea, tener una obra orquestal de demasiados instrumentos, solo reducida a cuatro, y hacer el trabajo de poder emular los sonidos diferentes de cada uno de los instrumentos, las percusiones, tratar de emular cómo suena un violín, cómo suena un chelo. Entonces eso nos llena de entusiasmo y creo que es un aliciente para que el público pueda escuchar las capacidades que tiene la guitarra de poder hacer sonar este tipo de obras, que no son para guitarra, pero que se trata de que en este tipo de ensambles suenen y créanme, suenan precioso. El resultado es muy, muy ameno, muy agradable y sorprendente. Esperamos que todo el público asista. Si me permite, nada más un instante, yo quiero agradecer a nuestra doctora Teresita Jesús Rendón Huerta Barrera, la rectora del campus de la universidad, y a todo el equipo que hay detrás de este cuarteto, de todos los eventos. Hay muchas personas a las que agradecería, pero bueno, me faltaría tiempo, y especialmente también usted, señor Tono Rayas. Y pues todo el mundo bienvenido, la entrada es libre, por favor, asistan.